¡Suscríbete al canal! Para 10 hijos Este es el certificado de matrimonio Me lo van a firmar Ya, me lo van a firmar cada uno de ustedes Por si acaso, anillos ¿Tienen anillos? No tienen tampoco Yo les voy a dar anillos de cortesía El paquete tiene otro costo Tiene otro costo eso Pero igual, les voy a yapar Eso que sea, ¿está bien? De los testigos, ya, yo me encargo eso Andrea Quispe Gutiérrez ¿Aceptas a Juan López Flores como tu esposo? Claro que sí, tontito ¿Juan López Flores? ¿Aceptas a Andrea Quispe Gutiérrez como tu futura esposa? Sí Bueno, pues A continuación Puedes besar a la novia ¡Juan! Hola, Juan ¿Qué estás haciendo aquí? Parece que primero estás pensando En tener mujer Pedazo de yocayá Cuando deberías estar comprando La libreta de servicio militar O certifica O miércoles ¿Qué se llama? O títulos de universidad Para tener un buen trabajo Mami, no estamos haciendo nada Ya Ya ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! Es un juego nomás, mami No, serio ¿Cómo un juego? Es cuestión de fe Hijo Tú no debes jugar con el equeco Ay, este mi hijo Ya Vamos ¡Ven! Anda a la casa Anda a la casa Ahorita Pero Salí de aquí Salí de aquí Minicharola ¿Va a querer la gelatina? Sí, déjame nomás que hace Ahí tiene Mejor le dejo dos Después con usted Y usted me pasa Con usted voy a ver Al final parece que todos vamos a cumplir nuestro sueño Hoy entierro los dolores Barnizo los humores El corazón palpita Esquivando trancaderas Cambistas y problemas Voy a las alacitas Nueve mistura a las doce Pintando la rutina Cambiamos el planeta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!